¿Cuál es el tema central hoy en día de las noticias? La inseguridad, Jorge, la inseguridad. Robos, secuestros, asesinatos. Más robos hay, más secuestros hay, más diarios vendidos. La gente será morbosa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Si quieren morbo, le vamos a dar morbo. ¿Vos quién sos? Tranquila, ya pasaste. Este techo que se sigue lloviendo, se va a seguir enfermando. ¡Fijate para acá la puerta! ¡Fijate la puerta! ¡Fijate la puerta! ¡Fijate la puerta! ¡La burla! Gracias. Yo soy Juanca. Jorge. Mi jefe de reacción me propuso hacer lo que diariamente hacen muchos periodistas que trabajan en los medios. Mostrar parte de la realidad de una villa. La idea consistía en vivenciar el peligro, el robo y la muerte para de esa forma estimular a nuestros consumidores vender cada vez más diarios. Y empecé a escribir eso nomás. Lo que diariamente encontramos en todas las pantallas y diarios. Eso que nos causa tanto miedo. Y al final encontraría lo que desde la redacción se me encomendó. El robo que diariamente sufren los sueños y el futuro de esos pibes. Vengo por el aviso, te dejo el correo. ¿De qué barrio sos? Freya y Roca. Es una villa tranquila. ¿Qué vas cerca? Mirá, en este momento están todos los puestos ocupados. No preguntamos nada, nada. No quiero que termines como mi hermano. Igual ya me estoy rescatando, no te preocupes. La muerte de muchos seres queridos por la violencia que nos rodea. ¿Qué Dios te da? ¡Volete hijo de puta me quemó! ¡Yo soy un hijo de puta! Pero también me encontré con las ganas de buscar otros caminos. De no quedarse atrapados en esa historia. De superarse, de escapar de lo que hay. Nosotros los periodistas no mentimos, somos creadores de verdad. Lo creamos en nuestra propia verdad. Y de luchar, aguantar y seguir nomás sosteniendo primero la verdad. Gracias por ver el video.